Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria No te dejaría un momento No te dejaría un momento Si yo fuera él No te dejaría un momento